Bueno, es un pequeño video nada más No sé si empezar a hacer de estos Nomás les quería recomendar una aplicación que se llama Wish Y otra que se llama Geek No sé si algunos ya la conocerán Donde son productos que compras de tiendas chinas Mucha gente no le tiene confianza O de repente pues no quiere pedir cosas así Y nada más quería darles un review de lo que son estas tiendas Realmente ya he pedido algunos productos Van cuatro Y ya me llegaron algunos Los dos primeros Se tardaron bastante Lo que me gustó es que hablé No los pudieron encontrar por rastreo En la paquetería Y me reembolsaron el dinero Se me hizo muy seguro y muy fiable eso Me mandaron un mensaje Si te llegan estos productos Aceptalos como regalo Me llegaron los productos Y pues dije no Pues vamos a intentar nuevamente Solicité otro Se me acaba de llegar unos días Me llegó mucho antes de lo anticipado Es un reloj Muy buena calidad Metal muy pesado Se ve muy completo El reloj Lo prendes Te dice la hora Bueno está al revés Perdón No así No así Te dice la hora Con las luces Se ve padre Se ve muy bien Muy buena calidad Y ahora Encargué otra cosa Y me acaba de llegar Y es lo que les quería enseñar Lo que no me gusta Es que te llegan en paquetes Así como que Como que los abren Y los revisan Pero pues Por lo menos llegan Esto es para que lo vean Vamos a abrir Y Trae un pegamento Muy extraño Vamos a ver Vienen esta Como les digo Esta bolsa feita Ahí viene todo Y Bueno viene protegido Por este foamy No foamy No sé como se llama Esta cosa Y pues Aquí están Son parecidos A los Que yo tengo Pero estos son Bueno estos son Motorola Muy buenos Muy buenos Y pedí unos Similares Pero Trae dos desde China Vamos a ver como están Tablet 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 cargador Y El Product Un Este es el La de un paquete Lo metieron con ganas Aquí Para que no se cayera Ok Instrucciones 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 para como Agregarlo Pues Mucha diferencia De calidad Conforme a A mi Motorola Tamaños Se ven un poquito Más chiquitos Que los míos Vamos a ver Si los podemos Echar a andar O si tiene Pila Vamos a ver Tiene tres botones Para que sirve Quien sabe Ah ahí está Play Atrás y adelante Bueno Lo ponemos así Atrás Play Y adelante Ok Vamos a ver Shut down Press 2 Ahí está Yay Prendió una luz de cita Ok Parece que Vamos a ver Si los puedo Conectar con Teléfono Buscar dispositivos A ver Otra vez Dice que No encuentra Los dispositivos Si pero Como No lo encuentra No sé Por qué Bueno Ya encontré Ahora está Rojo azul Rojo azul Rojo azul Y se supone Que aquí Es cuando lo va a encontrar Ahí está Sport Conectar Con Vinculando Ahí está Conectado Ahora No los vamos a poner Para ver Que tan cómodos son Se me sale Ya está conectado Vamos a ver Si Se escucha Bien 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 Se Barras Onde están las bocinas Aquí no me acuerdo Hasta el micrófono Escuchan Se escucha Escucha todo bien Funciona muy bien Como les digo La calidad Pues se nota Un poquito Pues está bien Para un producto Por lo que costó Para ir a hacer deporte Toma llamadas Ya ven No tengan miedo A probar Tiendas y productos De De China Me han llegado muy bien Me llegaron Voy a pedir otro blog Insisto Este me gustó bastante Y pues gracias Igual si me llega otro Otro producto Lo vamos a Lo vamos a hacer un review A ver como se ve Saludos